Vamos a saludar a Osvaldo, Osvaldo Cabral desde Luján, periodista. ¿Cómo le va, Osvaldo? El Pollo Álvarez y todo el equipo lo saludan. ¿Qué tal? Buen día, muchachos. ¿Qué información nos puede aportar o sumar a lo que decían mis compañeros, acá el Pampa Mónaco, al respecto de todo esto que está sucediendo, de que no se sabe a ciencias ciertas qué fue lo que sucedió? Por lo menos hay varias versiones, dos versiones. Bueno, a ver, los motivos pueden ser de los más variados por la situación donde se dio. Es decir, lo que pasó es entre personas que conocen la zona. Ahora, el motivo puede ser deuda, puede ser una cuestión de ajuste de cuentas, puede ser una cuestión de infidelidades, también a lo mejor algún marido celoso o alguna mujer celosa, pero la compresión que tuvo en el cuello aparentemente es una persona tan grande como Longhi. Entre los motivos que pueden llegar a pasar, nosotros nos pusimos a desandar el camino de quién es Longhi acá en Luján. En lo que es la noticia acotada a nivel local. ¿Por qué? Porque Longhi recorría frecuentemente la ciudad de Luján y mantenía reuniones políticas con dirigentes del PRO y del radicalismo de la ciudad de Luján. Y había muchos intereses en juego. ¿Por qué? Porque a la zona de Cañada de Arias, precisamente donde fue encontrado, se quería instalar en su momento, es algo que nadie dijo hasta el momento, se quería instalar un basural, trasladando el basural de Luján hasta allí, que requería una inversión de 200 millones de dólares en su momento. Y quienes eran los promotores de este basural, de esta instalación, eran los socios políticos de Longhi. Es decir, estamos tratando de caminar hacia atrás para ver qué relación tenía Longhi con estos emprendimientos inmobiliarios en los cuales incluso gente relacionada a su partido político compró un campo que nunca lo pagó. Entonces, eso también derivó en un juicio, también derivó en perjuicios, porque de ese campo se extrajo mucha tierra negra, lo dejaron convertido en un cráter. Es decir, millones y millones de dólares que los socios políticos de Longhi agarraron y emprendieron aquí en la ciudad de Luján. Por eso tratamos de demostrar quién es Longhi y qué reuniones tenían, porque cualquiera puede ser el motivo. Osvaldo, Andrea Bisó te saluda. Con respecto a todo esto que vos estás informando y las informaciones cruzadas, que estábamos comentando de si fue arrastrado o no fue arrastrado, si había latas de cerveza, no había latas de cerveza, si apareció o no desapareció el dinero y demás, había otro elemento que se supone que estaba ahí, que era el teléfono celular de Longhi. ¿Realmente estaba ahí? Porque obviamente esa sería como la puerta de entrada para todo lo que estamos comentando, que se peritara. Nosotros nos estamos guiando por fuentes policiales. Es decir, más allá de lo judicial, nosotros tratamos de agarrar y hablar con gente que estuvo en el campo, que estuvo en el lugar. Nos dicen que estaba el teléfono y que había 180 mil pesos, lo cual nos quiere decir que no haya llevado más dinero en la camioneta y que esos 180 mil pesos no hayan sido encontrados. Entonces, la hipótesis de robo un poco se cae, pero no se descarta. Es muy importante porque cambia totalmente. Me parece que la información siempre es importante en el momento de una causa. Cambia totalmente la hipótesis a seguir. Si estaba o no estaba el dinero, por ejemplo, se descartaría el robo. Me parece que estos datos, o por lo menos la pregunta es estos datos, cambian la investigación. ¿Usted qué cree que pasó en este tiempo con la información? Que se encontró con gente que era conocida, que estuvo consumiendo cervezas aparentemente porque habrían encontrado latas de cerveza en el lugar, en una zona que es conocida por toda la gente de la zona. Es decir, están pasando por un camino que nos lleva a muchos lugares. Entonces, son todos lugareños. Y si podemos interpretar que quien le hizo una compresión en las vértebras podría ser una persona fuerte, no se descarta de que podría ser algún peón de campo. Eduardo, muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo y por el conocimiento. Muy bien. Hasta luego, muchachos. Gracias.